¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El día de hoy tendremos en el primer segmento las clasificatorias de este torneo femenino y una lucha especial mano a mano entre dos grandes luchadores ¡Bienvenido! En el segundo segmento tendremos las semifinales del torneo femenino para terminar por supuesto dando como campeón a quien llegue a la final de este torneo aquí en Sandwich y Lucha Así que nos vamos con el primer tumbante de esta tarde ¡Bienvenido! ¡La primera en ingresar! ¡Bienvenido! 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 ¡La bandita de Winston! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos!